Se llevó a cabo una nueva y trascendental reunión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena con la presencia de todos sus miembros. La convocatoria presidida por el gobernador y representantes de todos los estamentos sirvió una vez más para demostrar la gran capacidad administrativa del gobierno universitario. 75 mil millones de pesos es el presupuesto de rentas y gastos tasado por el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena para el año 2012, iniciativa que se logró en tiempo récord ante el orden, disciplina y trabajo del equipo directivo del Alma Mater. Es un presupuesto que incorpora la planta administrativa, la nueva planta administrativa. Se crean 101 empleos nuevos en la planta administrativa de la universidad. Una parte de ellos en el área misional, o sea, en facultades, en vicerrectorías, en programas, digamos, pues académicos, de tal manera que se van a fortalecer precisamente los procesos académicos en todas estas facultades, programas e institutos porque van a tener personal de planta y no solo personal contratista. El consejo presidido por el gobernador encargado, general Manuel José Bonet Locarno, aprobó los acuerdos superiores sobre el rediseño organizacional para establecer la planta de personal administrativo y asimismo aprobaron los consejeros las modificaciones de la estructura interna de la Universidad del Magdalena. En esta nueva estructura se crean también algunas dependencias importantes y los empleos necesarios para que la universidad se pueda desarrollar. O sea, no se trata de aprobarla solo para lo que hoy la universidad tiene, sino para lo que será en los próximos 10 años. La fructífera reunión también dio el aval para que se aprobara el proyecto por medio del cual se crean estímulos a los estudiantes que participen en los juegos internos de la universidad en cada una de las disciplinas deportivas. De tal manera que los ganadores en estas distintas disciplinas que participan, competencias que venimos desarrollando hace un año, van a tener una exoneración de matrícula del 30% en el semestre siguiente, siempre pues que no tenga sanción disciplinaria y tenga un promedio académico de 3.50 en el semestre anterior. Otra decisión trascendental fue aprobar la construcción y dotación del Centro de Datos de la Universidad del Magdalena.